¡Suscríbete al canal! Pero eso no es todo porque a partir de hoy 5 de noviembre hasta el 7 de enero vamos a celebrar los 15 años de WoW Por eso quiero darles toda la información de las recompensas que va a tener este evento para que no se pierdan de nada Primero, solo por loguear dentro de estas fechas, o sea del 5 de noviembre hasta máximo el 7 de enero Vamos a tener al pequeño Nefarian, que es una pet inspiradísima en a la muerte, muy muy OP La segunda recompensa que tenemos es por realizar 3 bandas de legado, o sea nos van a dar 3 bandas con las expansiones de la Burning Crusade, Lich King y Cataclismo Vamos a tener 3 buscadores de bandas, completando estas 3 bandas nos van a dar las riendas del Rompemundos Obsidiana Que es nada más y nada menos la montura de a la muerte Nunca más la vamos a poder conseguir, pero para esto también necesitamos requisitos Que es ser de 120 y tener mínimo de E-Level 380 Entonces son requisitos muy muy básicos Y también tenemos un evento para los PVPeros, que tenemos que hacer el Valle de Alterac Y ahí vamos a conseguir las monedas de Cronoviajes Dada una cantidad de monedas que consigamos, vamos a poder comprar una montura para la Horda Inspirada en un Lobo y otra montura para la Alianza, inspirada en un Carnero Entonces, lo tenemos todo claro Y quiero decirles algo adicionalmente Que si no tienen tiempo de juego, tranquilos Porque estoy regalando en mi canal Un mes de tiempo de juego Justamente para este evento Cae genial Y una montura La montura del arnés del CAN del Núcleo Bill Esto va a ser para el primer puesto Para el segundo puesto Solamente va a ser la montura El arnés del Núcleo Bill Entonces es muy muy sencillo participar Solamente tienen que suscribirse A mi canal, que es The Wow Pues, obviamente Y lo segundo es darle un like a mi página de Facebook Que también es The Wow Los links los voy a dejar aquí abajo En la descripción del video Y el sorteo se va a llevar a cabo el 30 de este mes ¿Sí? Entonces lo tienen claro Y estaré dando los ganadores por vía Facebook Y también por vía YouTube Nada más gente, nos vemos